Gracias. 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 La mayoría de la gente, repito, lo dice, lo piensa inconscientemente, que el hecho de que ahora estemos más en la calle, protestemos, salgamos cada vez que ocurre algo, se está volviendo en contra de las mujeres y en contra del feminismo. Yo he llegado a leer por ahí que estamos provocando con tanto salir a la calle y tanto visibilizar con lo que está pasando desde el 8M, con lo de la manada, que esto nos perjudica porque hay imitadores. Queremos que sepáis que eso no es verdad. No hay imitadores ni el salir a la calle es lo que provoca a nadie. Esto ha existido toda la vida, toda la vida, violaciones, también en masa y en manada, en las fiestas, en las calles, en los rincones, en los propios domicilios, entre las propias parejas. Toda la vida ha existido esto. Lo que ocurre es que ahora... Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos.